Con el objetivo de implementar acciones ante los desafíos de las ciudades a nivel de Centroamérica y el Caribe, durante dos días se realizarán ponencias y foros en el Congreso Internacional por la Gobernanza, en las cuales se abordarán temas como instrumentos de planificación, gestión de riesgo, género y gestión pública. La área metropolitana de San Salvador es la única en Mesoamérica que tiene ley propia y por lo tanto para nosotras es muy importante crear estos vínculos de trabajo conjunto. Ya hace años que estamos avanzando en este proceso, hay un aprendizaje y un intercambio mutuo y cada vez esta relación está siendo como más fuerte y más rica. De un encuentro internacional que lo que busca es precisamente dentro de este proyecto más ambicioso reunir a representantes, líderes políticos y técnicos de las administraciones municipales de todo el mundo, en este caso con mayor presencia de la región, de Latinoamérica, para intercambiar experiencias y contrastar las soluciones que se le han dado a problemas comunes en varios países. En el Congreso participaron alcaldes del área metropolitana de San Salvador, quienes detallaron que estos eventos ayudan a fortalecer áreas en cuanto a la gobernanza. Las experiencias que cada uno de nosotros tenemos en las diferentes áreas, en las diferentes metrópoles, en los diferentes países, suelen ser muy enriquecedoras a la hora de ponerlos sobre una mesa. A veces los problemas que nos aquejan a unos nos aquejan a otros, a veces los grandes retos que tenemos unos los tienen los otros y las soluciones a veces son distintas, pero siempre hay algo que aprender. Con la experiencia de cada una de las ciudades grandes locales participan en este foro internacional de gobernanza y metrópolis en acción significa ponernos a trabajar en acción todos, pensando primero en nuestra gente. Mencionaron que el principal motivo de fortalecer la gobernanza metropolitana es hacer ciudades más seguras y resilientes para los ciudadanos. Todo lo que se hace tiene que tener al centro, al ser humano, para que esto tenga una finalidad importante, para que sea de verdad algo genuino y algo que tenga resultados. En base de lo que la gente pide y así se hacen los proyectos, pero la coordinación que tenemos con el área metropolitana nos ha servido para el ordenamiento dentro del municipio, lo cual lo ha hecho grande y lo ha hecho productivo. Este es el segundo congreso internacional que se realiza en el país, en el que se adoptan y se implementan objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Además se espera crear alianzas para lograr un mejor desarrollo en el área metropolitana de San Salvador. Luis Mendoza, Telenoticias 21.